Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Trollocelados Y estamos en un vídeo que nos encontramos aquí En el 37º episodio De mi serie survival Y en el episodio de hoy lo que voy a estar haciendo Va a ser un Trident Killer, gente Como os acordáis estuvimos farmeando un poco de Lo que vendría a ser Better Rock, que lo tengo aquí Que le llaman lecho de roca Idioma español-españa Que no sé cuántos españoles hay, pero bueno Hay ellos Y estoy flipando bastante Porque, o sea, estuve farmeando Unas cuantas horitas Nada, unas cuantas, ¿eh? No, no demasiadas Entonces Nada, en el episodio de hoy Lo que voy a hacer va a ser un Trident Killer Ya tengo un tutorial de cómo hacer Un Trident Killer, no con No en survival, pero bueno, simplemente es hacer Un poco lo mismo, copiar la estructura Y lo que voy a hacer va a ser Rodearla con una doble capa de De Bedrock para evitar que en ningún Momento lo que vendría a ser el Wither sea capaz De disparar a ninguna granja Ni nada que tengan en el Alrededor, ¿vale? Así que Bueno, en el anterior En el anterior episodio Que no sé hablar Hoy no sé qué me pasa Estuve haciendo esta granja de Snow Golems Y la verdad es que Me mola bastante Vamos a estar usando lo que dije En el anterior episodio Pues la nieve como bloque base Y pues nada Como sabréis Ya Bueno, sabréis No La verdad es que no tengo ni idea Es decir, ya habremos llegado A los 5.000 No tengo ni idea Actualmente somos 3.930 Así que Bueno, estoy grabando esto El 19 El día 19 de marzo Ay, de abril Perdón, no soy tonto Así que Para que veáis un poco En qué fecha estáis Para que veáis Cuando estoy diciendo esto Entonces Hoy vamos a hacer un Trident Killer Con mucho cuidado Para evitar que Nos destruya En ningún momento Lo que vendría a ser el Wither Ninguna granja Y va a ser difícil ¿Vale? Va a ser difícil Porque si falla Un solo bloque de Vetter Pues se va todo Todo a tomar por saco ¿Vale? Así que Deseadme suerte Porque no se me puede No la puedo liar Así que nada Entro timelapse Gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calaveras No pensaba que iba a hacer un Clip Pero como ya llevo aquí un buen rato Pues nada Estoy aquí farmeando Una Calavera Para poder Pues ese 14 Que estáis viendo Tener un Clip En vez de un 14 14 Calaveras Para poder poner 5 Wither Y pues nada Voy a estar Por aquí Cazando Wither Skeletons Gente Ojo Vamos Venga Calavera Para mí Claro que sí A ver Aquí había otro Dame otra Dame otra Vamos a Vamos a ver si nos da otro Este otro Otra Calavera ¿Dónde estás? Aquí estamos Venga va va Dame la Oh Bueno No pasa nada Pues nada Ya tengo las Calaveras Que necesitaba Así que si me permitís Vamos a usar este túnel Ya sabéis Episodio 17 En el que estuvimos Haciendo los túneles Perfecto Me voy a meter por aquí El episodio ese Me dejó bastante Traumaticida Madre mía Bastante traumatizado Así que nada Por eso recuerdo el número Lo voy a recordar Toda la vida Eso Son cosas que no se olvidan Como cuando empiezas A andar con bicicleta Andar con bicicleta A ir con bicicleta Pues lo mismo Así que nada Vale Vamos a dejar por aquí Los Blazes Estoy dejando un poco Toda la basura Que he ido consiguiendo A base de matar Esta gente Y bueno Ya podría empezar A spawner los Wither Los Wither Lo cual me amara bastante Estos son los discos No sé si los he enseñado antes Los discos que ha generado La granja Así que a ver Este es el Wither Killer Perfecto Vamos a colocarnos Esto por aquí Y vamos a colocar Esto por aquí He dejado un hueco Para poder entrar Y recoger Las tareas del Nether Porque si no Esto no tiene sentido Evidentemente Y Primera vez que lo Lo estreno Bueno Primera vez que lo uso Evidentemente No se puede estrenar Más de una vez Por favor A ver Vale Pues se está muriendo Ninguna Cabeza de las que dispara Se va Se dispersa por el mundo Es decir Que no hay opción De que me destruya nada Y si la hay Por el momento Es una probabilidad Bastante pequeña Solamente digo eso Así que Nada Y habríamos hecho El Wither Killer La verdad La verdad Es que Bastante fácil Por así decir O sea No Es una tarea Muy complicada O sea No puedes Si eres un No hagas esta tarea Porque es que Pones un bloque De Betrokmal Y literalmente Tienes que rehacerlo Todo Y podría O sea Llego a poner Un bloque De Betrokmal Y podría haber estado Aquí tranquilamente Una hora O sea O tendría que haber Investigado un mecanismo Para romper Betrok Más fácilmente Pero que vamos Que hubiese estado Aquí un buen rato Yo por suerte Lo he hecho todo bien Aún así Si eres malo Pues Y quieres intentarlo Pues te haces Una copia del mundo Y pues si la lías Pues vuelves a la copia A la copia Y ya está Entonces Vamos a romper Ahí estamos La nieve Perfecto Yo pues como Soy súper bueno Pues no he hecho Ni Bueno si Si que he hecho copia Si que he hecho copia Bueno No para esto Exclusivamente Pero si que He hecho copia En otras ocasiones Y tal vez por eso Me ha dado un poco igual Pero Pero claro O sea Te da como cierta seguridad Al tener la copia Entonces Nada Wither se está muriendo ya Ahora no va a disparar Porque está En fase defensa O sea Atacante No larga distancia Sino corta distancia Ya sabéis que Wither Tiene dos fases Y por qué hago Este Wither Killer Que es tan OP ¿No? Bueno Básicamente lo hago Porque me parece Que el Wither Está Pues eso Demasiado OP En Minecraft Petro O sea Pero demasiado Literal O sea El Wither Que te da El efecto Wither Que te da En Minecraft Petro No tiene nada Que ver con el de Java O sea Es super injusto Además como El sistema de regeneración Es completamente distinto Y aquí en Minecraft Petro Como que regeneramos Mucho más lento Que eso es una mierda Te lo digo ya O sea Regenerar No sé O sea Te dan efecto Wither El Wither te da Efecto Wither Y ya estás muerto O sea Te da dos golpes Te da dos golpes Y tienes el efecto Wither Y estás muerto Ya está Si te lo da como Durante 30 segundos O así 40 segundos Una barbaridad de tiempo Yo no sé si en Java Es igual Pero que te da Wither 2 Wither 2 Durante 40 segundos Pero como no vas a morir A eso chaval Si es que el clima Regenera super lento O sea Mira Me meto aquí Ahí estamos Ahí estamos A mitad de vida estoy A mitad de vida estoy Vamos a No bueno Vamos a explotar esto Bueno es que de verdad Es que no puedo hacer nada Mira Wither 2 Y aún quedan 30 segundos Mirad como va la vida Mirad como va la vida Es que no se regenera Ni a palos tío Y solo llevaba 10 segundos Y me ha quitado La mitad de la vida El Wither 2 O sea Imagínate Si llegan a pasar Los otros 30 segundos Y diréis Bueno no llevas la armadura Más OP Chavales El Wither no afecta O sea La armadura no afecta En lo que quita el Wither Ahí tendremos la primera estrella Así que nada No sé A mi el tema Wither Dentro de Minecraft Mi opinión Están muy mal hechos ¿Se pueden matar? Sí Que tienes que gastar Un montón de recursos Sí Que tiene gracia Gastar un montón de recursos Para matar a un Wither Y que realmente No dependa de tu habilidad Matar a uno Si no tiene gracia O sea Que a ver Yo tengo una granja de totems Mato a un Wither Uso un totem Y ya está Pero es que Lo que mola realmente Es que Wither siempre me ha parecido Como un enemigo Como que No No termina de molar ¿Sabes? Como que Si o si te va a hacer daño Al menos en Minecraft Bedrock Minecraft Java Pues no lo he probado Y no lo puedo criticar Pero en Minecraft Bedrock Es como que Usa pociones Usa todo lo que quieras Que Bueno Si usas pociones De salud instantánea Dos Sí Pero quiero decir No No es Es un enemigo Que no puedes matar Full iron ¿Sabes? Que no requiere De tu habilidad Sino de tu staff De los ítems Que llevas encima Y es como Hombre Un poco Vaya mierda De enemigo ¿Me entiendes? O sea La gracia De luchar contra un boss Es Es que pues Si eres un pro Te lo vas a pasar rápido O Bueno Te lo vas a pasar rápido Lo vas a poder matar más fácilmente O incluso sin que te toque Y si eres más malo Pues te va a costar más Que sí Efectivamente Pero O sea ¿Entendéis lo que quiero decir? Que Es un poco injusto el Wither O sea En Minecraft Bedrock Da bastante pena El Wither Sinceramente Yo creo que lo deberían Mejorar O No sé Es un enemigo El Ender Dragon Por ejemplo Si que Puedes evitar sus ataques Los puedes evitar Absolutamente todos Pero los de Wither No los puedes evitar O sea En cuanto se pone Modo atacante Ya no puedes esquivar Sus ataques Y bueno En modo atacante Te golpea una vez Te quita Dos corazones O un corazón Supongamos un corazón Y el Wither 2 te va a matar Que lo sepas Te va a matar O sea No sé Me parece bastante injusto Yo no he visto a nadie Que sin Sin pociones Vaya hombre Sin pociones ni nada Haya matado Al Wither O sea Yo el Wither Sin totems ni nada O sea Sin morir Sin pociones ni nada Matarlo En Minecraft Bedrock No he visto a nadie No he visto a nadie Pero ojo No digo que no sea posible Pero me parece a mi Bastante imposible Y pues por eso uso glitches Y tal Porque si no existieran Estos glitches Y que bueno Al fin y al cabo No son glitches O sea Estás suponando A Wither en Bedrock Que al fin y al cabo Es lo que debería pasar A Wither y a todo Cualquier mob Pero el hacerlo Tú mismo Porque he conseguido La Bedrock Que he pedido hacerlo yo mismo Pues está bastante Oye la verdad Entonces Pues nada Yo no lo haría Pero oye Como que Como que Minecraft Bedrock Hacen Una puta mierda Su trabajo Perdón que lo diga así Pero O sea No Su trabajo no Pero esto en concreto Es una mierda Está fatal Hay un montón de gente Que les dice que Que los Wither Están demasiado OPs Y ya no que están demasiado Es que no es que estén Demasiados OPs Es que Es que Wither 2 El efecto que te da No tiene sentido Tío No tiene sentido Que voy full Diamond Pro T4 Me golpea una vez Y como tengo Wither 2 Durante 40 segundos No tiene sentido Pelear contra Wither ¿Me entiendes? Como voy a pelear Contra Wither Vale pues Pelear contra Wither No significa matarlo No 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 Significa que te vas a gastar No sé cuántas pociones Y X número De manzanas doradas Y es como Pero bueno Vamos a ver Pero que clase Enemigo es este tío O sea Un poco de habilidad No 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 puedes hacerlo Porque el desgraciado Pues destruye bloques Y hace todo Pues vamos a ver O sea O me equilibráis Lo de Wither 2 O lo nerfeáis un poco Porque os digo Full Diamond Pro T4 No lo matas No lo matas Sin poder volar Ni nada No lo matas Te lo digo así Entonces nada Estoy subiendo Con lava Porque no tengo Otro bloque Pues eso No lo matas La he liado La he liado Ojo 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 Me he puesto nervioso Debo la leche Nada Demasiado Pues nada Muy bien Maravilloso Bienvenidos Al Wither normal Que diréis Te falta la pechera Etlux Si si Me puede faltar La pechera Y todo lo que tú quieras Que el Wither 2 Dura 40 segundos ¿Me entiendes? O sea A mi no me vengas Con historias O sea Aquí las cosas Como son Vamos a subir Vale Estoy matando Ahora los Wither Para conseguir Las estrellas Simplemente Os digo eso Para ver Si Si puedo Terminar de conseguir Todas las estrellas Que son 5 En teoría Vamos a matar Este esqueleto Que está aquí Dando por saquece Que molesta Es un poco Chaval Como veis La granja De creepers Estoy bastante Ergullosa Bueno Granja de discos Actualmente Estoy bastante Ergullosa De ella Porque tiene Dos formas De funcionar Y tal Y es algo Que pues Mola Bastante La granja Vamos a usar Aquí Para hacer Más Más cohetes Que debería Hacer La granja De azúcar A ver si está Diciendo Que hagan Granjas De 0 Tick O sea No sé Que son Los patrones Estos Pero bueno A ver Me he estado Planteando Bastante Vale Yo creo Que no la voy a Hacer De momento Entiendo Que minecraft Betrock Pues sea Es lo que es Minecraft Betrock Es lo que es Y pues Lo único Que vale la pena Hacer en minecraft Betrock Son granjas De 0 Tick Porque Y granjas Con portales Porque lo demás Bueno es como funciona El juego Funciona distinto Respecto a Java Y es lo único Que vale la pena Y entiendo Que los jugadores Se muevan por ahí Vale Lo entiendo Completamente Que abusen De portales Para generar Para generar más Spawn Y tal Y tal Ojo Ojo Que dices Que dices Que dices Madre mía Vaya robo Vaya puto robo Bueno, pues hemos perdido Una gran cantidad de ítems Bueno, me da bastante igual porque La armadura navideña ya dije que la iba a quemar Bueno, el pico si lo he perdido Pues lo he perdido Las espadas tengo bastantes Las palas también tengo bastantes Voy a intentar recuperar los ítems Para que se vayan a tomar por saco Bueno, la betrock tal vez Sí que me molesta más, haberla perdido Bueno, la verdad es que creo que no he perdido nada De betrock, pero bueno Pues nada, una pena, he perdido toda la armadura No pasa nada, las netherstars Siguen en mi mano, he perdido las Calaveras, vaya He perdido las witherskulls He perdido soulsan, seguramente Bueno, he perdido pocas cosas, bueno, no pasa No pasa nada, gente, tengo el hacha Que de hachas sí que no tengo, bueno, sí, tengo Una, pero son más escasas porque tampoco las uso Demasiado, tengo la pala, he perdido el pico De picos también tengo bastantes Tranquilos, no pasa nada, además que tengo Aldeanos hechos para conseguir picos súper O sea que tampoco me importa Bueno, antes de liarla más Voy a despedir el episodio No sé qué estaba diciendo Ah, sí, la granja cero tic Que he estado pensando que podría hacerlas Que todo el mundo las hace Y pues al fin y al cabo Si todo el mundo hace trampas Ya no son trampas ¿No? Pero, porque son trampas Vamos a ser sinceros Eso son trampas Para hacer eso Te pones en creativo Pero bueno Te lo diré yo, ¿no? Que he hecho esto De Betrok ¿No? Esta granja de Betrok Que bueno, yo lo he hecho con fines De... Con fines decorativos Y bueno Para hacer un Wither de estos Una forma de estos De matar Wither Que se puede hacer perfectamente En el End Pero oye Para hacer la gracia Pues lo he hecho aquí En Mesurio O sea tampoco He hecho algo súper OP Pero hacer una granja cero tic De cactus De caña azúcar De bambú Así que me parece un poco más OP Pero bueno Me lo replantearé La verdad De un momento No estoy demasiado seguro Sinceramente O sea al fin y al cabo Entiendo que Llame la atención De hacer granja cero tic Y... O sea no hacerlo Si es como Imponerme a mi mismo Un montón de cosas Y no me mola No me mola hacer eso Porque me molaría tener Un poco de todo Pero yo creo que lo que voy a hacer Va a ser primero Hacer una granja de todo En plan Una granja de cactus Normal Una granja de caña de azúcar Normal Y luego ya Cuando ya tenga la normal En plan que la normal Ya produzca lo suyo Ya me haré una granja Cero tic Pero hasta el momento No me voy a hacer nada de cero tic Y bueno ya os digo La voy a hacer Pero por tenerla ¿Me entiendes? O sea no la voy a usar Sinceramente Porque me parece Algo bastante Asqueroso Para eso duplicas ítems ¿Me entiendes? Y yo Como comprenderéis A mi duplicar ítems No me va ¿Me entiendes? Como que No se vosotros Bueno más de uno en mi canal Ya duplica ítems De ahí es bastante asco Pero bueno Que se va a hacer Cada uno juega como quiere Y hay gente que no sabe jugar Así que nada Pues se dedica a duplicar ítems Pues nada No sabe jugar No sabe farmear No sabe farmear Y luego lo que Luego lo que me da rabia Es que esta gente Pues va por ahí Diciendo que Oh mira Mira que Mira mi survival Super chetao Ahí tiene una construcción Gigante de un bloc en concreto Y le preguntas Y le preguntas Oye ¿Y tú de dónde has parado O de dónde has sacado esta piedra tío? Porque no veo ningún lado En donde hayas hecho Ni stick mining Ni nada Y ah no no Es que la miné en menos 10.000 Y yo Mis cojones ¿Me entiendes? O sea Mis cojones No se lo acuerdas a nadie tío ¿Qué te queréis? ¿Que tengo un mono Un mono de platillos En la cabeza? Pues no O sea no Yo Como podéis ver Un poco de Un poco de piedra Si que minado La verdad Si que Si que minado un poco Pero bueno Espero que Os haya gustado este vídeo La verdad Un vídeo más light La verdad Simplemente Hacer el Wither Killer Y pues hablar un poco Sobre cómo iba a ir En survival Si hacer granjas de cerotico Voy a dejar de grabar Porque la verdad Es que ya se me está Rompiendo la voz De hecho Me está empezando A doler la garganta Así que voy a dejar De comentar Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Una pena haber muerto No he hecho mucho énfasis en ello Porque tampoco me ha importado demasiado Ya sabéis La armadura la iba a quemar O sea eso está claro Yo La armadura esa No la voy a guardar No voy a guardar La armadura navideña Porque No sé Ya con el árbol navideño Ya tengo suficiente ¿Sabes? O sea El árbol navideño Lo que voy a hacer con el árbol Va a ser dejarlo ahí Permanentemente ¿Me entiendes? Entonces hacer un árbol navideño Pues me parece Una O sea Quedarme la armadura navideña Me parece una tontería ¿Lo podría haber conservado? Sí ¿La quiero realmente? No Entonces Nada Espero que Es que el árbol me mola mucho Entonces Yo creo que ella sustituye Todo Todo lo que tengo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós